La única referencia, Maestro Trueba, que yo encontré de la existencia de un hombre lobo, que fue, lo ejecutaron públicamente por ser hombre lobo, estamos hablando por ahí de 1500, fue en Alemania, en la Alemania de Bedburg. Ese es el único. Lo demás, pues entre brujas y hombres lobos como que no aparece gran información. ¿En México hay hombres lobo? ¿Qué es un hombre lobo, primero? Primero, un hombre lobo, si lo queremos entender de a de veras, nos tendremos que salir tantito de la imagen cinematográfica o de las imágenes de la literatura y dar un paso adelante, un paso de bravura. El hombre lobo es el espejo en el que se refleja el salvaje. Ah, caray. ¿Sí? Tú y yo, así como nos vemos hoy de guapetones, muy guapetones, nos miramos al espejo y dices, hombre, mira qué persona más civilizada. Andamos vestidos, nos pusimos nuestros lentes, nos sabemos comportar delante de la gente. Eso creo. Digo, por lo menos... Eso creemos. Bueno, ¿qué te parece que hagamos? Fingimos que nos comportamos. Fingimos tal cosa. Pero el hombre lobo es el salvaje que está dentro de nosotros. Ese ser que es capaz de pasarse por el arco del triunfo, todo esto que te convierte a ti y a mí en personas civilizadas. Es un animal que brota de nosotros, tan brota que se llena de pelos, tan brota que le salen fauces, tan brota que anda corriendo en cueros. Bueno. O sea, la transformación de un ser humano en hombre lobo representa nuestra parte salvaje. Exacto. Pero no es que se transformen de adeberes. Ah, no, 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 no. O sea, es lo primitivo. Es lo primitivo que tenemos. Y por esta razón, cuando miramos el mito del hombre lobo, tú vas a descubrir que hay como dos momentos cruciales. Un momento en la antigüedad, donde los griegos miran a los que se convierten supuestamente lobos como parte de los salvajes. Y otro que surge por una novela. Ah. Que no tiene que ver con lobos. Entonces. E inventa la característica esencial. Me refiero al famosísimo caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que es un tipo que es rebuena gente y se toma una poción y se convierte en alguien espeluznante. Fin. Ya les conté la novela. Esta novela nos muestra, y ese es quizá el gran logro del doctor Jekyll y Mr. Hyde, esta dualidad que hay delante de nosotros entre la civilización y el salvajismo, entre el bien y el mal, entre la bondad y el crimen absoluto, en fin, etc. El hombre lobo se convierte en eso. Es un salvaje, es parte de los salvajes. Entonces, si lo miramos así, se te vuelve un problema muy divertido. Porque el hombre lobo es entonces idéntico al indígena, a la mujer. Ándale. Al homosexual. Al que no forma parte de la cultura dominante. Del patriarcado. O del patriarcado, o de la que te toque en determinada época. O del hombre, como género. Exacto. Entonces, si yo soy acá el mero mero y el mero mero machín, pues tú por ser mujer, eres una loba. Y claramente se le dice loba o se le degrada a zorra a la mujer que viola su condición esperada. Bolas que es tener hijos. La lobota o la zorrota, es decir, la que tiene la pez carlata en la frente, como decía Monsiváis. La puta. La puta. Es esa mujer que funciona como una salvaje. Que rompe las normas. Es una mujer loba. Por eso le decimos así. Es decir, la otredad es la que funciona. Exacto. Ahora, la siguiente pregunta. Sería, ¿por qué no le decimos a esa mujer coneja y le decimos zorra? Sí, o tortuga. O tortuga. O elefanta. O rinoceronta. Exacto. A ver, ¿por qué, maestro? ¿Por qué zorra? O loba. O loba. Porque tiene que identificarse con un animal malvado y negro. Pero, ¿quién piensa en todo esto, maestro? ¿Quién inventa estas cosas? Pues, la gente loca que anda suelta por el mundo. O sea, yo llegué y ya teníamos un zorro. Ya estaba. Qué barbaridad. Mira, imagínate que tú y yo somos una monjita. Ajá. ¿Y tú? Pues, por el obispo. No, pues, ¿tú crees que esta panza sirve de otra cosa? No, no, no. O sea, yo soy el obispo. ¿Tú crees que este tamaño de madre sirve para otra cosa? No, pues, seguimos, padre y obispo. Ya estamos. La madre, Fernanda. La madre. La madrecita. La madrecita, Fernanda. Y el señor obispo. Trueba. Nos mandan en la Edad Media a Europa del Norte. Újule, Trueba. No quiero ir. No, pues, te toca porque el papa nos mandó. Y al papa no le vas a decir. Ah, no, pues, entonces sí nos vamos, Trueba. Está bien. Entonces, llegas a Europa del Norte y los animales son perrísimos. Por eso te dije que no quiero ir. Y son malvados. Piensa en los animales. Te comen. Deja eso. Están asociados con el demonio. Pensemos en los dioses. Odín tiene dos cuervos negros en los hombros. Ay, joder. Odín es una persona que bien podría ser mi cuate. Es el tipo de amigo que a mí me gusta. ¿Odín tu perón? No, Odín el dios. No, el dios. Odín, te mandamos un beso. Sí. Ahora, imagínate un dios que se saca un ojo. No. Para poder leer las runas. Ese es mi tipo de amigo. Ay, ¿y con el otro qué ve o qué? No, pues ve el 50%, digamos. Pero. Maestro. No puedo evitar la imagen del señor obispo Trueba y de la madrecita familiar. El familiar. Entonces, él tiene dos cuervos. Ferfam. La monja Ferfam. Que uno es su inteligencia y otro es su memoria. Ándale. ¿Cuál le habla más? Para ver al mundo los manda a los dos. Y ahí le da miedo. Porque es un dios viejo. Y qué tragedia la de ser viejo y perder la memoria y perder la inteligencia. La inteligencia. O sea. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No empieza a ser tu tipo de amigo. Sí, sí. Definitivamente. Yo tenía sus detallitos, pues, pero qué amigo no tiene sus detalles. ¿Y por qué zorras? ¿Por eso? ¿Por salvajes? ¿O lobas por salvajes? Porque son parte de estos grupos del norte de Europa que adoran a esos animales. Son animales tocados por Dios. Los cuervos negros de Odín son una propiedad divina. Los lobos son también una propiedad divina. A los guerreros del norte de Europa, en aquella misma época, cuando la madrecita Fernanda y el obispo Trueba están ahí catequizando esta bola de salvajes, los lobos poseían a los guerreros más bravos. ¿Qué? Es decir, pues, para ir a la guerra aquí entre nosotros, digo, esto que no salga la... Pero sí te tienes que poner medio hasta la madre, porque si no, pues no, no, no. Así eso de agarra tu hacha y vamos a matar gente. No, 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 no. No, 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 así como en viernes a esta hora. ¿Qué se metían, Treva? Después se metían hongos, se metían hierbas, se embolachaban. Para no sentir y para agarrar valor. Para poder aventarse, para agarrar valor, pues borrachos y se avienta uno, pues. Y entonces el lobo los posee. Por lo tanto el lobo también está asociado al mal, al demonio. Y la mujer que es una loba es esa mujer asociada al demonio que, como todos sabemos, va a llevar a la perdición a los pobres hombres tan buenos que somos. Es una Eva, es una Lilith, es una endemoniada. Eso lo hace maravilloso. Pero estos animales de la negrura, me da igual si son los lobos, los cuervos, los murciélagos, las arañas, los osos. Estos animales de la negrura se van a convertir en el símbolo del mal. Tú cuando piensas en un perro malvado, no piensas en un perro, cualquiera piensas en un perro negro. ¿Qué tal? En ese sentido, el lobo se convierte en una pieza fundamental. Ahora, este lobo, si nosotros lo miramos con cierta calma, te darás cuenta que no le faltan cosas para cometer pecado. ¿Te imaginas a un lobo casto y puro? No. No, pues a los rejariosos. Bueno, yo no los he tratado. Los devoradores, ¿no? De pilón son devoradores y se comen a lo que sea. Sí, 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 sí. No solo eso. Su propia existencia te augura el mal. Pensemos en las palabras. Nosotros decimos que la noche más mala, la noche más tenebrosa, la noche más peligrosa, es como una boca de lobo. ¿Qué tal? Yo no entro a esa calle, no entro, parece boca de lobo. Parece boca de lobo. ¿Cuántas expresiones? Miren, próximo viernes, si te parece, hablamos del significado de ciertas expresiones. Cuando dices, se armó la de San Quintín, pues qué chingado quiere decir eso, ¿no? O el rosario de Amozoc. Ándale, hablamos. ¿Qué otra te viene a la mente? ¿No? A ver, frases que ustedes quieren saber de dónde provienen. Ándale. Esto de la calle, yo no me meto porque me da miedo, parece boca de lobo. Hoy lo descubrimos, hoy lo aprendimos. Eso, pero estos hombres lobo se vuelven verdaderamente el diablo, el salvaje o la mujer incontenible. Claro. Hay dos familias, maestro, tú decías de Michoacán, de hombres lobo, o de que toda la familia es hombre lobo. Yo recuerdo una de Zacatecas. Sí. Sí, hay varias. Eso se llama licantro... ¿Cómo se llama? Licantropía, exactamente. Así le dicen, pero en realidad es una enfermedad que es... Aquí te puedo estar diciendo un error de pronunciación, porque acuérdate que mis latines no son muy altos. Ajá. Le llaman hipertricosis. Ajá. Lo que en buen español significa hartos pelos. Artos pelos donde no debe de haber. Exacto. O sea, en la cara, en el pecho, en la espalda, de a deberas, pues. O sea, no velludito, sino peludo, peludo. Y es una enfermedad más o menos rara que tiene muchísima gente. Incluso hay un caso que a mí es el que me parece más bonito de esta enfermedad. Perdón que diga que me parece bonito, pero así es un caso fascinante de una mujer que alguna vez platicamos de Julia Pastrana. Julia Pastrana tenía esto, tenía una suerte de enanismo y cantaba ópera. Imagínate esta mujer por el enanismo, con la hipertricosis, y va con eso. Incluso, incluso en estos casos, lo que se usó durante mucho tiempo es que se convertían en atracciones. Es que la imagen de Julia Pastrana, búsquenla. Es que sí, ella era de Sinaloa. Causaba una sensación impresionante. Impresionante. De veras, sin ofensa, es que no era fácil de ver. No, 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 no. En aquella época, la época de Don Porfirio, la anunciaban como la mujer más fea del mundo. Lo cual ya les dará una idea de qué color pinta el verde. Incluso en el... Es una tragedia. Es una tragedia. Ella se embaraza en Rusia, me acuerdo de eso. Nace el bebé con las mismas características que ella. Se muere como a las 40 horas, 40 y tantas horas. Y ella se muere cinco días después. Sí. Y lo peor no es eso. Es que los disecan a los dos. Eso no sabía. A ella y al bebé los disecan. Y la ponen a ella desnuda. Con su cuerpo peludo. ¿Cómo? Y cargando al bebé, así acunándolo. Y venden la momia a un museo en Alemania. No me vayas a preguntar cuál. ¡Qué barbaridad! No me acuerdo de dónde eres. Y la tienen en exhibición en el museo. O sea, tú pasabas y veías a Julia Pastrana. ¿Oye? Bueno, Julia Pastrana fue de las primeras mujeres en México que fue vendida a un circo. Sí. Para atracción. Sí. Pase usted a ver a la mujer lobo. Que sí. Lobo chango, ¿eh? Lobo chango, sí. Lobo chango. Era un caso muy raro. Esta zona de la boca era brutal. Imagínate que la vendieron a un circo. Sí. Pero luego la tuvieron que liberar. Esa parte está padre. Es que es una historia, no, y esas historias, qué bueno, que ya no existen. No, sí existen. ¿Todavía? Por supuesto. Tú puedes comprar niñas indígenas en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, y son de migrantes que no tienen ni qué comer. O sea, esa sí es una tragedia. Pero fíjate, Julia Pastrana la compran en Sinaloa y se la llevan a Estados Unidos para exhibirla. Nada más que hay un problema. En Estados Unidos la esclavitud estaba prohibida. Y como estaba prohibida la esclavitud, pues no puedes tener como propiedad a alguien. ¿Qué hace el dueño de Julia Pastrana? La libera como esclava y se casa con ella. El desalmado esposo. Pues mira, yo no sé si desalmado, pero de que se le echó, se le echó. Perdón que diga algo tan, tan, tan de mal gusto. Pero él es el padre de este hijo que va a morir en Rusia. Es este bebé que van a momificar. O sea, ahí hay una cosa, híjole, muy retorcida. Le decían la mujer simio. Le decían, esto es, ya nada más con la palabra, la indescriptible. Era punto imposible que describirla. Estamos viendo una imagen de Julia Pastrana. Aquí no tienen, así era. No estamos photoshopeando nada. O sea, así era. Una mujer con barbas muy largas, con vello hasta la frente. Con un dedo de frente, literalmente casi. Con un dedo de frente, la boca completamente como de un simio. Ajá. Pero qué tal el collar de perlas con su crucecita. Hombre. Y el vestido con el escote. Y deje eso. Al hombro. Trae corse. Vele la cintura del reloj de arena. Mira, que es la cintura que genera el corsé. Es un caso escalofriante. Mira, ahí se está viendo ahorita la cintura del reloj de arena que tiene. En un vestido lleno de bordados y brocados al frente. Y como no tenía vellos muy prominentes. No, no, se veía espectacular en esos vestidos. Pero los vellos del brazo no lo puedes creer. No puedes creer, por ejemplo, las cejas. O sea, para quien esté en radio, imagínense una Frida Kahlo tres veces más. Tupida. ¿No? Absolutamente tupida. Y luego como unas trencitas. O se colgaba aquí, ¿sabes qué? Tanta cosa en el pelo que se veía como... De verdad, el pelo era como un simio. Sí. El corte era como de un simio. Y decían, esto no me vayas a preguntar, que el pelo era dura, dura, dura la fibra del cabello, gruesa. Hace años, no me acordaba de Julia Pastrán. Y cuando, mira, ahí está cuando están exhibiendo la momia. Hijo. Ahí está la cajita de vidrio donde la tenían metida en un grabado bastante viejón. Ahí se ve con el bebé. Con el bebé en frente. Es grotesquísimo. De veras, son imágenes muy grotescas. Sí. Pero en su momento no se imaginan de verdad la sensación... Que causaba. No, hombre. Pero fíjate algo. Si tú volteas a ver a Julia Pastrana, vuelves... Podemos volver a lo que comentábamos al principio. Ella no es una mujer. Ella es esa otra que está cerca de lo salvaje. Es ella otra que está cerca de lo animal. Es decir, es este otro que siempre nos causa un shock. O sea, como la fantasía y el mito, de alguna manera, de lo que podría el hombre lobo que devora a sus víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad supera la ficción. Por supuesto. No, la realidad es mucho más interesante que la ficción. Te acuérdate de lo que decía García Márquez. Que él estaba convencido que no había necesidad de inventar gran cosa. Con acordarse de lo que le contaba a su abuela salían 25 novelas. No, no, y lo que le contaba Mercedes. Sí. Y lo que vio es que de veras a veces vemos unas cosas inexplicables. Absolutamente demenciales. Y esas cosas demenciales siempre nos muestran una mirada de poder. Fíjate, me dicen, Fer, yo conozco a la familia Cebes de Zacatecas. Claro, es la familia Cebes que tienen el tema congénito del síndrome del hombre lobo. Ajá. Y parece ser que ellos tenían ahí una manera. Es una mutación genética. Sí, sí, es irreversible absolutamente. O sea, el síndrome del hombre lobo es una mutación genética. Y no hay manera de curar. Y a lo más, perdón, va a parecer chunga, pero no lo es. La única manera de tener un cierto control sobre el vello es rasurarse. Pero no crean que se puede. O sea, es tal cantidad que no, no, no. Bueno, acuérdense de Arid Gis, Eva, 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 ya le estaba cambiando el nombre a Eva. Ella hizo una película de este personaje, Chuy, el hombre lobo, así le puso, para darle voz a la familia esta que te estoy diciendo de Zacatecas. De Zacatecas. Y es justo eso. Esos personajes nunca tienen voz. El hombre lobo no habla, gruñe. La mujer sometida y que se rompe, gruñe. Hoy, año 2023. Exacto. Fíjense nada más. Es decir, lo que tenemos que pensar es que cada vez que nos enfrentamos al horror, no tiene mucho sentido decir, es que el primer hombre lobo fue fulano de tal, o la primera, o el cuate que tenemos. No, no. ¿Qué significa para nosotros en nuestra vida? Ni tú ni yo nos topamos cotidianamente con hombres lobos. No, no. Sí, no. Pero su rasgo femenino es notorio. Fíjate, ellos mutan con la luna, ellos mutan con la menstruación. Su ciclo para volverse un lobo dura 28 días. Esos son de una puntualidad que ya quisiera cualquier mujer. Qué barbaridad. Qué tema. Un hombre mexicano, un científico mexicano, estamos hablando de los finales de los 70, principios de los 80, fue el que estudió ese gen que te provoca vello y vello y no para, no para, es un gen llamado S.O.X.3, el que provoca y el que estudió esto a nivel mundial fue este mexicano. Este mexicano. No me acuerdo el nombre. Un científico. Ahí sí me agarras absolutamente en curva. Con C, empieza con C el apellido. Eso es información rara. Anuncios, QT. Anuncios, QT.